Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 25 de mayo. Hoy, reseñamos la vida de Santa Magdalena Sofía Barat. Magdalena nació el 12 de diciembre del año 1779 en Joini de Borgoña y fue fundadora de la Congregación del Sagrado Corazón. Desde niña, tuvo pasión por aprender. Por ello, se entregó al estudio del latín, el griego, la historia, la física y las matemáticas. También se formó intensamente en el dominio de sus emociones y la voluntad. Magdalena fue llamada por el Padre Barín de la Compañía de Jesús para que le ayude con su plan de restablecer la educación en las escuelas católicas, las cuales habían sido suprimidas a causa de la Revolución Francesa. El Padre Barín le expuso también a Magdalena el proyecto de fundar una congregación de educadoras inspirada por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ella aceptó humildemente ayudar en tal misión llena de desconfianza en sus fuerzas. Lo acepté todo sin comprender ni prever nada, dijo. El 21 de noviembre del año 1800, partió a Mienz para enseñar en una escuela que fue el primer convento de la congregación. A los 23 años, siendo la más joven de su comunidad, fue nombrada para gobernar la congregación. Fundó 105 casas, muchas de ellas en Francia, Roma, Inglaterra, Austria y Suiza. Llena de amor por la juventud, la santa trataba de fundar en cada sitio posible una escuela para niñas pobres. Como no podía visitar tantas fundaciones, se mantenía en contacto a través de una innumerable cantidad de cartas que escribía. Se encargaba también de la administración de la casa madre y de atender las visitas que llegaban para pedirle consejo. En diciembre de 1826, el Papa León XII aprobó oficialmente la Sociedad del Sagrado Corazón. En el año 1864, a los 85 años de edad, la santa pide al Congreso General que se le permitiera renunciar a su cargo. Pero la asamblea no permitió más que se nombrase una vicaria que le ayudase en el trabajo. El 21 de mayo del año 1865, la santa sufre un ataque que la deja paralítica y cuatro días más tarde muere. fue canonizada en el año 1925. Hoy reseñamos otros santos y son Oración 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 Por la intercesión de Santa Magdalena Sofía Barat, te pedimos, nos dé la fuerza para el trabajo en tu viña y que produzca frutos para tu reino y para tu gloria. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina